De acuerdo con el historiador Josefo, cuando Moisés era general del ejército egipcio, en el ataque contra los etíopes, se casó con un etíope a modo de alianza política para dar fin a la guerra. La razón del disgusto de María y Aarón fue que los etíopes eran descendientes de Cas y no israelitas. Sin embargo, la verdadera razón parece haber sido los celos motivados por la posición de Moisés como líder espiritual y profeta de Israel. Este encumbrado puesto de Moisés causó la envidia de sus hermanos, a quienes Dios había investido ricamente y puesto también en lugar destacado, siendo que María era distinguida como profetiza sobre las mujeres de Israel, en tanto que Aarón había sido elevado, por su investidura con el sumo sacerdocio, a la cabeza espiritual de toda la nación. Pero el orgullo del corazón natural no estaba satisfecho. Estaban inclinados a disputar con su hermano la preeminencia de su llamamiento especial y de su posición particular, la cual, posiblemente, sentían que tenían derecho a compartir con él no solamente como hermanos sino como sus ayudantes más cercanos. María fue la instigadora de la rebelión, tal como vemos por el hecho de que su nombre aparece antes que el de Aarón y también porque el castigo mayor recayó sobre ella. Por motivo de que el Señor los bendice con los dones del Espíritu, creen que son iguales o superiores a quien los preside. Pronto son arrastrados a la apostasía si no se humillan y no se someten a los siervos del Señor llamados a presidir. Aunque el deseo de Moisés hubiera sido otorgado y cada alma de Israel hubiera recibido el don de profecía, Moisés habría sido igualmente el elegido por el Señor para presidir. Aquí surge una interrogante, ¿por qué solamente María fue castigada con la lepra, cuando tanto ella como Aarón se habían manifestado en oposición? Hay dos razones posibles. Primero, como Kil y Delitz señalan, María fue la instigadora del ataque sobre el derecho de presidir que Moisés tenía, de manera que su pecado fue el más grave. Segundo, el hecho de que Aarón buscara ser el líder del sacerdocio demostró orgullo y un deseo de engrandecimiento personal. Él aspiró a un puesto al que no había sido llamado. María, al aspirar también a ese puesto, no solamente demostró orgullo, sino que intentó establecer un orden contrario al sistema del gobierno de Dios. Desde el principio los llamamientos en el sacerdocio y el derecho de presidir fueron dados a los hombres. El intento de María de lograr igualdad con Moisés fue un desvío muy grave del sistema de orden establecido divinamente.